Muy buenos días, son las 10 con 21 minutos y bueno vamos a tener que apretar las entrevistas puesto que tuvimos que iniciar desfasados puesto que el programa de alquimia femenina inició un poquito tarde y bueno por respeto a todos nuestros conductores y pues participantes de la barra de los miércoles que iniciamos 9 de la mañana y terminamos 9 de la noche, hoy tenemos 12 horas continuas de programación buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Déjenos sus comentarios, ahí los vamos a comentar con atención está conmigo ya vía Skype esta maravillosa herramienta digital Mónica Pablos, ella está en Cuernavaca, vamos a hablar sobre las bondades de la terapia biosónica y también de los mantras, ella es maestra de yoga, terapeuta de la reconexión y también del masaje cráneo sacral, también imparte sanaciones a través del sonido así que ha participado en talleres de meditación como la Rack Yoga, el Hoponopono y ojalá muy pronto como ya estamos chismosos de que abrimos Holística México Cuernavaca pues ojalá ya pronto a través de nuestras coordinaciones tengamos oportunidad de gozar de una terapia y de una, de un concierto, a ver qué se organizan allá en Morelos tanto Patti como Mari Carmen Mónica, buenos días en Nahuatl, decimos Quali Tonali, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista Ah, súper bien, muchas gracias Qué linda Bueno, ya hablamos de ti y cuéntame por qué necesitamos retomar el tema de la terapia a través del sonido que se convierte en sonoterapia pero también el que podamos desarrollar otras capas, otras unidades de experiencia a través de los sonidos, cuéntanos Bueno, yo creo que en mi experiencia personal, bueno a mí siempre me ha gustado cantarle a Dios y me encanta la música, pero hay música que hace ruido, lo digo, pero que también es buena o sea, igual alguien quiere ese tipo de ruido para calmar la mente pero ya hay la música como medicina, que es que utilizamos instrumentos del mundo que también estén hechos con materiales de la naturaleza como la guitarra, por ejemplo Claro Los padres me escuchan que ir por acá y ya hay, la puedes tocar de mil maneras Sí Pero cuando tú estás en un estado de medicación y el sonido empieza, estás respirando y el sonido entra tus poros están súper abiertos, tu conciencia está muy receptiva tu aura, tu aura está como jalando, jalando, ¿no? Sí Como cuando tú estás en un lugar donde hace mucho ruido y... pero a veces ese mismo ruido puede llevarte al silencio, ¿no? Es lo que yo pienso Sí O hay ruido que si está como peleando, enojado, pues también te saca de quicio, ¿no? O te pone en ese ambiente O sea, no sé si te ha pasado Sí, por supuesto Yo lo que estaba pensando cuando estábamos iniciando esta charla es que continuamente estamos expuestos a sonidos Los sonidos Pues dice que es lo primero Lo primero de Dios es a través de sonido, Él creó ¿Sí? Así es Y el segundo primer, primordial es el OM Así es El OM Porque el OM entra y pasa por todos tus chakras, tu energía y te relaja Te pone en un estado de sanación Así es O concentración, o te suelta De armonía Es el sonido de estos acordes de la naturaleza, esta afinación natural que nos da, el sonido del viento, el sonido del agua, el trino de los pájaros, el murmullo de las hojas Los sonidos imperceptibles que nos regala la tierra, que aunque no la escuchamos de manera perceptual Ahí están emitiendose todo el tiempo Y esos sonidos de Dios son los que nos sostienen todo el tiempo Pero luego están los otros sonidos que nuestra cultura y nuestra actividad va generando Y pues con nuestra cultura urbana nos perturban Así que cuéntanos la importancia de volver a tener espacios de experiencia con estos sonidos armónicos En mi experiencia con los cuentos de cuarzo ¿Sí? Porque yo vivo aquí en Cuernavaca Y empecé con ellos porque también soy tanatóloga Y me tuve la oportunidad de ser tanatóloga Y más bien dirigí una ceremonia De una tragedia muy grande que hubo aquí Y bueno, contártela, pues para qué, pero si, como la no esté De una manera violenta Y a mí me tocó ser tanatóloga de los hijos De alguien que pues tuvo una agresión muy fuerte A quien Cuernavaca Entonces yo me quedé pensando y dije, Dios mío, yo soy líder de danzas de paz ¿No? Estoy en tradición súbdica Y yo dije, Dios mío, ¿qué puede ser? Tenemos que hacer algo para mejorar, para mejorar A nivel de abrir vórtex de luz Claro Que se empiece a curar la energía Porque también soy amante de Greg Braden O sea, me estudié a Greg Braden Y él ha hecho estudios sobre lo que sucede cuando mucha gente Al menos el 10% de la población se reúne Y se siente en un estado de paz A través de meditación, sonido Pero que todos están sintiendo la paz Entonces yo dije, ¿qué será? Y de ahí me llegaron los cuencos de cuarzo Y fue un trato de Dios de verdad Porque dije, bueno, está mi voz Porque me gustan los mantras y cantar Pero los cuencos tienen un sonido tan elevado, tan angelical O sea, son frecuencias Que aplacan O sea, son, te aplacan O sea, te calmas porque te calmas O sea, si tú llegas aquí con toda la mente Siempre está, ¿no? Pensando Entonces, cuando tú piensas en la luz En un pensamiento poderoso Que ese es un mantra Y puedes decir, bueno, estoy pensando en Dios En ti confío, Dios en ti confío Es un mantra Son sílabas, son palabras Pero que te llevan Como el Padre Nuestro, por ejemplo Si estamos hablando de nuestra actividad ¿No? No nos vamos a la India Digamos, aquí Yo puedo estar rezando el Padre Nuestro En el momento que la mente dice Te alejas a través de la luz Claro, ya lo creo Están más claros Entonces, ¿qué hacen los cuencos? Yo los toco Y cada uno sinergia con cada chakra Cada centro energético de nuestro cuerpo Con cada área emocional Con cada área física A nivel orgánico también Ahí ocurre la sanación Es decir, entonces Ocurre en sincronía En esta resonancia mórfica El hecho de acercarnos No importa el nivel Que nosotros tenemos De requerimiento Para armonizar La energía es inteligente Entra en las zonas Que nosotros requerimos más Y a través de este efecto Sónico, vibracional Que está generado Por estas matrices De los cuencos de cuarzo Empiezan a haber cambios Modificaciones armónicas Y entonces ahí surge la mejora Sin decir que esto Implique una sanación inmediata Pero sí una mejora importante De la condición que traemos La más importante La emocional Pero incluso llega a haber Manifestaciones físicas Bien interesantes Mónica Bastante Pero inmediato Ok Tú tomas una sesión Que los niños Están 40 minutos continuos Y en ese momento Te sientes súper bien No puede haber sonidos Que digas Ay, este sonido O sea, esos son Como los feedbacks Que me dan Yo sigo aprendiendo Yo soy un aprendiz Yo sé sobre cómo Cada vez más Que puedo hacer Me sensibilizo Pero El que lo toma Es el que también me dice Me da un feedback De qué pasó Claro Pero lo que ocurre Durante la semana Ajá Es increíble Es maravilloso Ok Lo que cada persona Empieza a decir O sea, han ido casos así Porque la sanación Puede ser automática Sí O sea, no es como que Tengo que tomar tanto, ¿no? Hay gente que llega No hay un problema Y de aquí O sea, le ya Bien Le cambió la vida O se le quitó el dolor Tú nos contabas En la entrevista Que tuviste en radio Recientemente La semana pasada Aquí en Conciencia Planetaria Que al principio La gente como que Lo decía Bueno, vamos a ver Pero de lo bien Que se sienten En estas sesiones De sonoterapia La gente ya llega Se sienta Y casi lo puedes Definir como una forma Hasta preventiva ¿No, Mónica? Ah, sí Y además van curando Otras áreas también Ok Es como Es como que Vienes Los que vienen Así seguido Cada vez están mejor Ahora también Trabajo con mantras Sí Y ciertas áreas Del cerebro Sí Y ciertas partes Del cuerpo Cuéntame Cuéntame del poder Del sonido De las palabras Cuando están Ya En esta arquitectura De los sonidos Ancestrales De las voces De los lenguajes Que fueron generados Con esta maravillosa Armonía Con estos atributos Que los sabios Les dieron Al comienzo Cuando estos fueron Generados Por ellos mismos Y que se los regalaron A sus comunidades Cuéntanos Sobre los mantras ¿Qué es la palabra Mantra? ¿Qué significa? Mantra es una palabra Que está en sánscrito Ok Y el sánscrito Tiene decir Mantra es mente Y tra es liberación Ok Entonces el mantra Es una combinación De sonidos De palabras Sílabas Un grupo de ellas Que liberan Toda la mente Del parloteo mental De la experiencia Mundana ¿Sí? Entonces También es un conjunto De versos Sí De plantas ¿No? Que se compone De una oración De estrofas De vocación También Sí Pues depende del mantra Por ejemplo Hay mantras largos Como el galla Del mantra Que se Lo acabo de grabar Estoy grabando Mi disco Sí El galla Del mantra Yo los canto En sánscrito Y en español Entonces es muy bonito Porque Sabes lo que estás Orando Aunque Aunque tú puedes Orar el mantra Y decirlo Decirlo Porque ya el poder De que tanta gente Lo ha Lo ha cantado En el mundo O sea Es como el Padre Nuestro O sea Tú crees Es el Padre Nuestro Con amor Por tanto Se ha dicho En el mundo Que esa oración Empieza a tener Mucho poder O sea Entre más Lo dicen más Seres humanos En el mundo Igual los mantras En la isla Por ejemplo Unama Shibaya Que es Me inclino Ante Shiba Y Shiba Es como La manifestación De Dios De ser más elevado Sí Pues tú lo repites O lo cantas Y empieza a crear Por su No Por la entonación Un estado De paz De liberación De sanación Pero es lo mismo Que tú digas Suelto y confío Por ejemplo Qué lindo O sea Yo te doy Cursos de Poporopono También Y de Y trabajo también Con un mantra Muy hermoso Que es Shwing Versi Entonces Shwing Versi Esa es Poca en el cerebro Y crea abundancia Y empieza a generar Dinero Imagínate Es el que le da La vuelta A los Budas Geométricos Y que tienes que poner En tu entrecejo Es Muy lindo ¿Por qué no nos Interpretas Un poquito De sonidos Tenemos unos Tres minutitos Para ya Ir a tus generales Y despedir Esta linda entrevista La cual te agradecemos Y que regreses Ahora con más temas Para que bueno Siempre hemos dicho Que los que saben Pues estén cerca De este programa Matutino Para que constantemente Pues los amigos Puedan hacer contacto En sus ciudades Y también en tus terapias A distancia Así que ¿Por qué no nos regalas Un poquito de sonidos? Ok Me voy a dejar Es más Si puedes cantar Alguno de estos mantras Ahí improvisando También te escuchamos Nada más Que no sea tan largo Por favor No, pero no Venga Si quieres nada más Tal vez You remember Sí Órale Va Pero con los Cuentos Órale Te escuchamos Tres minutitos ¿Verdad? Perfecto Sí La voy a dejar Sí se escucha ¿Verdad? Se escucha perfecto Sí Bueno Bueno Eso pienso Bajaré un poquito Tres minutitos Tres minutitos Tres minutitos Buenas noches. 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 México Morelos, ya aparece ahí el Face con esta página, para que empiecen a platicar bonito y de esa manera pues empieces a colaborar, ya sea que ellas difundan alguna de tus actividades o tú en la sede que estamos tramitando, pues también apareces ahí como parte del cartel de la programación ya de octubre y noviembre. En noviembre tenemos ya una ceremonia planetaria, 19 de noviembre tenemos a las Pleiades en el Zenit para el hemisferio norte, hay que aclarar, y todos los pueblos que estamos en el norte del Ecuador estamos invitándolos hace 11 años, este 2018, a que hagamos una convergencia armónica planetaria para unir el corazón del cielo con el corazón de la tierra, así que ya les tocará también hacer un nodo allá en Morelos con tanta gente linda. 20 de octubre estamos haciendo también una meditación masiva con Proyecto Mantra, se va a dar en México, pero yo voy a hacer algo aquí de forma gratuita, para el 20 de octubre, va a ser también muy fuerte en México poder estar todos conguitados a las 5 y media de la tarde. Muy bien, entonces comparte tus carteles digitales en nuestros muros y pues es bienvenida por supuesto pues todas, todas las iniciativas y aprovecho para saludar al buen Oscar Valdés que hay aquí en el estudio, bienvenido carnalito. Hola, gracias hermano. Esta es tu casa carnal. Ya sé brother. Venga, gracias. Muy bien pues Mónica, gracias por estar haciendo esta labor tan linda ahí en Cuernavaca que mucha falta nos hace luego, y ya ves cómo está la situación, que todo mantra, toda chispita de armonía suma para tantas cosas que de repente están pasando, que ya dijiste que mejor ni comentamos. Sí, mejor ya no comentarlo para ya no traer nada de eso, pero mejor estar en la luz y ayudarlo al que necesite. Así es. Mónica, un abrazo, un abrazo, Tlazo Camati, hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Nos quedamos aquí en el estudio, en lo que hacemos nuestra próxima llamada, nos quedan 15, 20 minutos máximo. Muchas gracias a Mónica, ya ven que lindo es trabajar con los sonidos ancestrales, así les llamamos. Y vamos a llamarle ahora sí a Bhakti, ¿verdad? Vamos a hablar de una convocatoria que hacen las organizaciones de las Naciones Unidas del Espíritu, de Guru Paramatvaiti, que es un alemán que ha estado con el linaje de Krishna, del vajnavismo de la India, pero que tiene residencia en varios países en Latinoamérica y obviamente en la India. Y pues él viene haciendo un trabajo ambientalista, espiritual, llamando a los grupos de rock, haciendo conciertos masivos. Y con su fundación recoge ese dinero y lo regresa a las barrancas, sanea los ríos, ahí está trabajando con los chavos. Y se le ha conocido a través de estas convocatorias que hace Chicome, de Michelle Bouton, que son conciertos por la paz, que ya se convirtieron en una causa ambiental también, como fue en el mes de abril, ahí en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, nos convocó Michelle a hacer ríos vivos, imagínese, el río Atoyac es un río que está sin gobernanza, sin una planeación y está contaminado y llenando de esa cochinada a toda la sociedad de Puebla. Entonces, Michelle Bouton, Guru Paramat Bhaiti y un montón de organizaciones ecologistas, ambientalistas, los académicos y también el gobierno del municipio de Puebla hicieron esta convocación. Pues ahora estamos hablando del mismo ejercicio, pero en el Ganges, en la India, en el mes de febrero, y pues ahora al lado de un gurú de la India, Guru Paramat Bhaiti, y miembros de las tradiciones de varios países, de varios continentes, y obviamente, pues, Chicome y otras organizaciones están haciendo Kiva Kumbamela. Entonces, ya tenemos lista la llamada, y bueno, Bhakti, muy buenos días, bienvenido a esta conversación un poquito más corta, tenemos 15 minutos, y cuéntanos de esta Kiva Kumbamela, cómo va, de qué se trata, y bienvenida. Hola Gerardo, hola público, buenos días, un gusto escucharlos, muchas gracias por abrir este espacio para la Kiva. Al revés, adiós. Nosotros. Adiós. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ah, súper. Muchas gracias por abrir este espacio para la Kiva, estamos muy contentos de estar haciendo este servicio. La Kiva Kumbamela tiene como principal objetivo hacer un llamado para proteger los ríos sagrados del planeta, y como bien mencionaste, especialmente el Ganges. Sí. Y... 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 Es que como que se mueve un poquito aquí la... la... la llamada. Y estamos buscando promover también los derechos de los ríos. Ok. Una de las principales organizaciones convocantes son las Naciones Unidas del Espíritu, que están sumando a diferentes grupos y organizaciones. Este evento es una ofrenda a las Naciones Unidas del Espíritu. Sí. Que a la cual pertenece Pacto Mundial Consciente, Chasquifest, como bien mencionaste, Chicome. Sí. Y ahorita pues también nos estamos sumando con Raíces de la Tierra. Claro. Raíces de la Tierra es el grupo que cuida el fuego de la Kiva. Ajá. La Kiva es una ceremonia ancestral que viene de los Anasasis. Anasasis. Que son los abuelos de los Homis. Ok. Entonces, la Kiva es una ceremonia milenaria que se lleva realizando por mucho tiempo. Se hace un hoyo dentro de la Tierra. Ajá. Y dentro de este hoyo hay un fuego en el centro. Ok. En ese fuego central se mantiene encendido durante cuatro días y cuatro noches. y ahí asisten lideranzas espirituales de diferentes pueblos indígenas. Ajá. Entonces, ahí ellos lo que comienzan a hacer es elevar un rezo a través del canto. Sí. Cuando fue retomada la práctica de la Kiva, la cual se estaba perdiendo, el abuelo Tigre Pérez tuvo la visión de que la Madre Tierra hacía este llamado a los seres humanos a recuperar las lenguas ancestrales. Escuchaba que hablaban ahora de los mantras, ¿no? Así es. Entonces, cada palabra, cada sonido, cada lengua tiene una frecuencia vibratoria que la Tierra necesita. Y las Kivas tienen como objetivo que estos cantos en las lenguas originarias no se pierdan. Entonces, a través de raíces de la Tierra, por más de 30 años, se ha rescatado esta ceremonia milenaria y en una de las últimas ceremonias de la Kiva que se realizó en Bársana, Jardines Ecológicas, una de las ecualdeas que ha fundado Pramad-Bethi Swami, de quien hablabas hace un momento también, ahí nacen lo que son las Naciones Unidas del Espíritu. Muy bien. Y como una ofrenda a las Naciones Unidas del Espíritu, estamos llevando la Kiva de raíces de la Tierra al Kumbamela, que es el encuentro espiritual más grande en el mundo. Sí. Bueno, pues ahí están los datos y me gustaría que le pudiéramos decir a nuestro amable auditorio, mira esta foto qué linda donde está toda la multitud, justamente en el Ganges, que es un ashram de este gurú que ha aceptado el compartir con el otro gurú, pero en compañía de miembros de las tradiciones ya de América, de Europa, incluso obviamente con budistas, con cristianos, va una delegación de México. El compartir este festival que hoy por hoy se encuentra considerado como uno de los más importantes del planeta, el Kumbamela, pues es una convocación que hace la tradición de la India, pues hace más de 5.000 años, y pues ahora es una dicha que esta conexión con la Tierra convoque el cambiar nuestro concepto de cómo nos relacionamos con, ya no con los recursos, sino con una parte de la Tierra que tiene la vida, que son los ríos. Bhakti. Sí, y una parte pues fundamental para la vida, que es el agua, ¿no? Pues imagínate. Pues ahí está la información, hemos nosotros creado una página que se llama Alianzas, en el mundo holístico, donde ya está como en la página principal, la página de Kiba, Kumbamela, India 2019, y vamos a estar manteniendo una comunicación constante, te pediríamos como parte del comité organizador, que pudiéramos poner en línea, lo podemos hacer simultáneo, si nos das los Skype, que estemos aquí en el estudio, tú del otro lado, y algunos ya de los invitados a participar en la Kiba, conforme van avanzando ya las semanas y los meses, y que conversemos aquí juntos sobre el significado tan importante que tiene una reunión como estas. ¿Cómo ves? Claro que sí, con mucho gusto lo podemos ir coordinando, nosotros también en nuestras páginas y redes de las Naciones Unidas del Espíritu, y de la Kiba, Kumbamela, tenemos ya en Alianzas también a Mundo Holístico, estamos muy agradecidos y muy contentos de que este sea un medio por el cual podemos dar a conocer a todo el mundo, a todas las personas, este encuentro maravilloso, este rezo ancestral, y pues esta invitación a todos volvernos unos guardianes de la Madre Tierra. Muy honrados, muy honrados, Bhakti, pues esta es su casa, y pues esta es una forma de mandar esa información a los medios de comunicación y las organizaciones, que la forma de fortalecer estas iniciativas, y todas es a través de las alianzas, no es cuánto cuesta tu espacio, y ahí te va la lana, y dame un descuento, y ya se venció el contrato, sino abrir justamente este tipo de comunicaciones, de intercambio, para fortalecer un trabajo que es para la tierra, para la vida, para nuestra salud, pero nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional, va primero, porque si nosotros armonizamos ahí, el cuerpo lo sigue, y no al revés, podemos estar atorados en un montón de perturbaciones, y no saber cómo salir de ellas, Bhakti. Sí, así es, y es por esto que nosotros los invitamos también, además de conocer de la Kiva Kumbamela, a conocer de las Naciones Unidas del Espíritu, ya que esto que mencionas es muy importante, y las Naciones Unidas del Espíritu, nos invitan justo a hermanarnos, a encontrar los puntos principales, que nos unen en la espiritualidad, y a través de ello, trabajar juntos por un mundo mejor, y para hacer un servicio, a la madre tierra, a la vida, y al gran creador. Por supuesto, Bhakti, pues muy buenos días, Tlazo Kamati, Kuali Tonali, Tlazo Kamati, un abrazo a toda la banda, de esta organización, si hablas con Michelle, le mandamos un cariñito, agur para Madbaiti, que se acuerda mucho de las entrevistas, que nos concede, y pues a ver, vamos gestionando una con esta Michelle, y otra con Guru Paramat, para que muy pronto estén aquí al aire, ¿cómo ves? Me parece perfecto, yo mismo hablo con ellos, y les comparto esta idea, y estaremos con ustedes, confirmándoles la participación de ellos, y de más personas, que hacen parte de este gran encuentro. Bueno, pues Hare Krishna, Shanti Om. Hare Krishna, un abrazo Gerardo, muchas gracias. buenos días. Bien, pues aquí en el estudio, cinco minutos antes de las once, vamos a nuestra página de Mundo Holístico, muy rápido, para que yo les invite, a estas actividades, que están programadas, para el mes de octubre, estamos muy contentos, porque el equipo, pues ya ustedes se dieron cuenta, por los programas, que hemos hecho, el lunes y martes, hoy es miércoles, fue un éxito, el haber salido a las montañas, allá en Hidalgo, en Chanté, río que canta, así se llama el sitio en Ñañú, a mí me dice Juanito Hernández, que no diga Ñañú, sino que diga Ñusabi, es el pueblo que vive entre nubes, imagínense qué lindo. Así que vamos a la página de Mundo Holístico, acaba de subir Rose Sandoval, luna llena en Aries, 24 y 25 de septiembre, esto tiene una, pues vigencia de toda esta luna, porque está bellísima, esta luna llena en Aries, así que si usted lo lee, va a escuchar, va a leer a Cristina Lair, una de las mejores astrólogas, que tiene Latinoamérica, sin duda, vamos más para abajo, aquí está la transmisión en vivo, dele clic, y ahí estamos transmitiendo, ahí estamos, vamos para abajo, y aquí está ya lo mero bueno. El 2 de octubre, 50 años, la ofrenda con Antonio Velasco Piña, en Tlatelolco, empezamos desde las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, en trabajo conjunto con el comité de huelga, el 68, el 2 de octubre, no se olvida, por supuesto, y este despertar espiritual de México, siempre estuvo relacionado, con estas ofrendas, de estos jóvenes caídos, hace 50 años, que hay una remembranza, pero esta vez, no en una caminata, ofrenda, sino a través de una, ofrenda espiritual, cultural, entonces habrá conciertos, habrá danzas, habrá una ofrenda, de flores, desde las 6 de la mañana, aquí le da el clic, ahorita no lo hacemos, y va usted a ir al programa completo, yo le invito allá al ciclo de conferencias, en el restaurante, el inicio, sobre los grandes iniciados, su vida, su mensaje, y obviamente, todo lo que han creado, estos grandes maestros, de la humanidad, todos los lunes, cada 15 días, ahí en el restaurante, el inicio, no se lo pierda, ahí está toda la información, vamos a lámate a ti mismo, abrimos una nueva sede en Oriente, con Laura Rincón, todos los miércoles, ya inicia, el miércoles 3 de octubre, cómo generar, un ser consciente creativo, con Laura Rincón, todos los miércoles, de octubre a diciembre, también, en la sede, de la del Valle, tenemos un curso básico, de astrología, si usted quiere saber, sobre aspectos, planetas, casas, y esta parte mitológica, que van a revisar, si usted está en los grupos, de tarot termético, no se lo pierda, Laura, es una muy buena conocedora, del tema, ahí está, la apertura, de la sede norte, tenemos el gusto, de compartir, este taller, experiencia, de sonoterapia, y transformación, con Kundalini Yoga, y baño de Gong, aquí está, con Patty, Pat Winder, Carr, todo lo, es el miércoles, es una sola fecha, miércoles 10 de octubre, no se lo pierda, ahí tiene la inversión, y esto es, por la altura, de, el mundo E, pasando satélite, del lado izquierdo, y ayer, subimos, Sihuatlatlauqui, esta siguiente convocación, que son mensuales, la carpa roja, pero ahora, con el tema, sanando, el linaje, ancestral, femenino, cuando va a ser esto, sábado 13 de octubre, en la sede del valle, justo a las 7 de la noche, vamos a la siguiente, tarot hermético, con un servidor, que es filosofía hermética, no es para que usted sepa leer las cartas, no se confunda, es otra onda, es pura filosofía, y bueno, estamos preparando ya, el diplomado de psicología transpersonal, que esa es la joya, de la corona ahorita, de este semestre, me he reunido con Oneiros, que es un experto, ya tiene maestría en filosofía, en términos de la psicología profunda, vamos a revisar, las tendencias, de la psicología transpersonal, en México, lo más importante, que se ha dado, en los últimos 30 años, en la psicología, lo va usted a conocer, pero lo mejor, lo vamos a hacer vivencial, para que usted, ensaye, y revise, cómo detonar, un mapa de ruta, para transformar su vida, a través del laberinto, y un mapa de ruta, así que, vamos a invitarle, a que participe, con nosotros, ya tenemos la fecha, de la casa abierta, sábado 19 de octubre, entonces, todo esto va en marcha, y mucho más, que estamos preparando, el equipo, de Rose Andobal, de Laura, y por supuesto, Now We All In Tours, con esta Laura Rincón, somos un equipo de trabajo, que dedicamos ya, todo el esfuerzo, para abrir sedes, en otras ciudades, se está preparando, Cuernavaca, ya viene Texcoco, ahora ya se está comentando, que se va a San Miguel de Allende, gracias a este fin de semana, y Oaxaca, así que, para el 19 de noviembre, esta convocatoria, se va, a seis ciudades, gracias a todo este maravilloso, equipo de trabajo, del cual participamos, nos vamos, hola, 11 con 1, Marisa Yergo, tiene a Oscar Valdés, que seguramente, van a hablar de cosas, que nos hacen girar, muy bien la ardilla, y tener una mejor actitud, en la vida, que mucha falta nos hace, entre brincos, sobresaltos, inundaciones, ya ve, ahora le tocó a Morelia, hace unos días, Periván, Michoacán, de eso mis abuelos, por cierto, mi papá nació, en Periván, Michoacán, y bueno, ya no le cuento más chiste, ni le quito el tiempo, y vamos a hablar, de una campaña, ¿verdad Marisa? Sí, de un kilo de ayuda, un kilo de ayuda, que mucha falta hace, a los que más lo requieren, y pues quédese, en la señal de 20, de 2013, el mundo holístico, con Marisa Yergo, y su nueva mujer, yo me quito de aquí, dejo aquí, el estudio calientito, para que sigan ustedes, con esta continuidad, iniciamos 9 de la mañana, terminamos 9 de la noche, sin parar, seguidito, nos vamos, tengo ustedes muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, hasta luego. Gracias.